Música Para conocer los partidos los que podremos disfrutar durante esta semana vamos con la agenda deportiva empezando como siempre con la liga Smart Bank. Este sábado a las 5 y media de la tarde la Unión Deportiva Las Palmas recibirá al Levante un importante encuentro que se jugará en el estadio de Gran Canaria. El Club Deportivo Tenerife jugará fuera de casa contra el Huesca el próximo lunes a las 8 de la tarde y en la jornada número 30 de la Tercera División Ref ambas representaciones disputarán sus encuentros el domingo a las 12 del mediodía. La Unión Deportiva Lanzarote lo hará fuera de casa frente a la estrella Club Fútbol y la Unión Sur Yaiza lo hará en el Municipal de Yaiza frente al Mensajero. En la Interinsular preferente Las Palmas todos los partidos este sábado a partir de las 4 de la tarde. Se enfrentarán el Guayarmina frente al Sporting Tías, el San Fernando Atlético frente al Club Deportivo Taiche, la Unión Deportiva Guía recibirá al Club Deportivo Tenerife y hará lo mismo el San Bartolomé Club de Fútbol frente a la Unión Deportiva Teror. En la Juvenil División de Honor la Orientación Marítima viajará para enfrentarse a Libarra este sábado a las 12 del mediodía. Y en el apartado femenino este sábado a las 5 de la tarde el Puerto del Carmen recibirá en el Municipal de Puerto del Carmen al Guimar y la Orientación Marítima hará lo mismo en el Municipal de Algana este domingo a las 2 y media frente al Peña La Amistad. En la Liga Regional como siempre todos los partidos este viernes a las 9 de la noche exceptuando el Adasa que descansa en esta jornada número 20. El resto de encuentros serán entre el Puerto del Carmen y el ARIA Club de Fútbol, el Orientación Marítima frente a la Unión Deportiva Lanzarote B, el Sporting Tías B que recibirá al Club Deportivo Tite, el Club Deportivo Teguisi hará lo mismo frente al Alta Vista Club de Fútbol y el Inter Playa Onda se enfrentará al Fútbol 2016. En la sección Polideportiva nos queda por repasar el Balón Mano y el Fútbol Sala. En Balón Mano solo tendremos el encuentro del San José Obrero de esa primera división nacional masculina este sábado a las 7 de la tarde frente al Calvo Siria y en Fútbol Sala la segunda división B este sábado a las 3 de la tarde el San Fernando frente al Colegio Arena y a las 4 y media la tiñosa Fútbol Sala recibirá a Liberia Toscal. Y hasta aquí los encuentros de los que podremos disfrutar este fin de semana.